¿Qué le pareció este fallo teniendo en cuenta que usted había pedido penas más altas que las que otorgó el tribunal? Buen mediodía. Buen mediodía para todos. Efectivamente, habíamos pedido un poco más de pena, por así decirlo, pero realmente estamos, a priori estamos conformes con el fallo que han dado los jueces en el día de hoy. Los facilitadores tienen penas que van desde los 12 años, 18 y 16 años, más que los evadidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que venimos diciendo desde el comienzo de este juicio, la evasión en sí tiene una pena muy exigua. Lo que ha pasado es que además pudimos sumarle una aportación conjunta de armas de fuego de guerra a cada uno de los evadidos. De todos modos, las personas que facilitan la evasión, es decir, los favorecedores, tienen pena mucho más alta según el código penal. Razón por la cual entonces la conclusión es, digamos, que tienen una condena mucho mayor y mucho más dura. Le pregunto por las condenas de Cañete, al que usted siempre señaló como el cerebro de esta fuga, y Rojas, que estamos hablando de 17 años y 15 años de prisión, mucho más alta que las del resto de los evadidos. ¿A qué se debe? En general son penas históricas, esto hay que decirlo. Yo creo que esto fue un quiebre en la historia del servicio penitenciario, un antes y un después, lo que venimos diciendo siempre. Pero no solo a nivel provincial, sino también en nuestro país. En el caso particular de Rojas y Cañete, a ellos también se les suma otra aportación de armas de fuego, cuando ellos son recapturados a las pocas horas de la evasión, que iban en el baúl de un auto portando tres armas de fuego de guerra. Eso da una cuenta en lo que es el concurso de los delitos que nos permite pedir una pena tan alta. Ahora, nótese que en el caso de Cañete, son 18 años, sumado a la pena que tenía antes, totaliza 36 años de prisión. Y también en el caso de Claudio Morocho Mansilla, que se le unifica en 21 años y la pena es de 9. Exactamente. Y también hay que tener en cuenta que en el caso de Morocho Mansilla, que es el uno, como marcaron siempre, la persona por la cual se hizo toda esta fuga, él tiene pendiente una condena a 25 años y otra a prisión perpetua, que no se pueden unificar porque todavía no están firmes. ¿Qué le pareció que hayan sido absueltos por daño agravado? El daño agravado en realidad es una cuestión técnica por la cual fueron absueltos en lo que es la acusación de la Fiscalía, que tiene que ver con un concurso ideal de delitos, con la evasión, la evasión en sí, para poder ser reprochada al interno, tiene que haber fuerza en las cosas o violencia en las personas. En este caso hubo fuerza porque además de usarse armas de fuego, se dañaron los tejidos perimetrales del penal. Pero eso reitero, es una cuestión técnica, realmente y en conclusión estamos esperando los fundamentos, pero estamos conformes con el fallo que acaban de leer los jueces. ¿Me parece que esta pena, estas condenas pueden sentar un precedente? Sí, sí, sentaron un precedente. Obviamente que esto no está firme, después va a haber que trabajar seguramente en la apelación que harán las defensas, pero a priori, como decía, este quiebre institucional, esto que ha pasado con la envergadura que ha tenido, ha sido demostrado en las penas, si se quiere, que al final el tribunal lo ha acogido, si bien reitero, no es el máximo como habíamos pedido, es muy cercano al máximo para cada uno de ellos. Muchísimas gracias. La palabra del fiscal Carbone, conforme con el veredicto que hemos escuchado hace instantes nada más, en primera instancia, por lo tanto no van a apelar, y también explicaba la diferencia de penas entre los evadidos y también que la de los facilitadores son penas mayores que las de varios de los que se fugaron de la cárcel.